que ellos van a remitir un documento para solicitar que se aceptúe a los docentes de esta ley que ya habían presentado a la Cámara de Diputados. ¿Cuál es la reacción del gremio docente? ¿Continúa o no continúa esta movilización? Buenas tardes. Muy buenas tardes. La movilización del sector docente, por lo menos por el día de mañana, continúa normalmente. Yo en todo momento mencioné que si existía voluntad política, ellos podrían convocar el día martes, mañana, a la mañana, una sesión extraordinaria, tratar ese tema y, bueno, al mediodía cada docente ya está en su casa y a la tarde ya continuamos con las clases normalmente. Y creo que se va a dar eso, según me manifestaron varios líderes de bancada que ellos van a solicitar. Pero la movilización en sí está para mañana prevista. Es decir, la modalidad es lo que quizás pueda cambiar en el sentido de que si tenemos respuesta a unas, como le dije, señales positivas, nadie va a bloquear ningún acceso, nada, van a estar al costado de la ruta, están pendientes de la sesión y, bueno, cuando se apruebe esto, nosotros nos vamos a retirar y cada uno en su institución educativa. ¿Se habló de contarle por la movilización o no? No, no se habló, no se habló. Es más, es decir, los docentes nosotros vamos a solicitarle que ellos puedan enviar todas las tareas, inclusive asistirle del lugar de la movilización a sus alumnos como una señal de buena predisposición para que no sean perjudicados ni un solo día ni un solo minuto. Es decir, desde la movilización pueden hacerlo tranquilamente con sus celulares, con su computadora, así que no... ¿Es voluntad en cada docentro? Es voluntad, pero nosotros vamos a solicitarle como líderes sindicales que puedan hacer eso. Ahora, lo que decía también el Ministro de Hacienda con esto que tiene que ver con la posibilidad de incluso reducir ese porcentaje que ustedes estaban diciendo o exigiendo del 16% dependiendo de los ingresos tributarios. ¿Para ustedes es posible si es que no se llega realmente a ese mínimo del 15% de ingresos tributarios en nuestro país? Según lo manifestó el Ministro de Hacienda, hoy tenemos más del 20%. Yo creo que debe suceder una hecatombe para que bajemos menos del 15%, pero si se da menos del 15%, nosotros somos respetuosos de la ley. La ley establece que si se llega al 15% se va a dar 16% y si se llega al 10% y más se va a dar 8%. Por lo menos ya tenemos asegurado creo que el 8% y vamos a esperar que la economía levante, que las recuaciones mejoren para que... creo que al país le van a ir bien y si eso sucede, bueno, vamos a tener el 16% o si no vamos a tener el 8%. Eso no hay drama. Pero va a proseguir el salario básico profesional, que ese es el objetivo nuestro, que esto prosiga, porque tenemos también pendiente el presupuesto 20-22, que también lo vamos a trabajar posteriormente una vez que se subsane este conflicto. Si mañana pasa a diputados, ya directamente levantan lo del miércoles, Silvio. Nosotros vamos mañana, si los diputados al mediodía aprueban, nosotros levantamos, no tenemos motivo de por qué estar más en las calles, ¿verdad? Vamos a estar expectantes ya lo que hagan los senadores, porque ahí está el problema, ¿verdad? Le pedimos al ministro Llamosas que también eso comunique a los senadores para que ellos se puedan allanar a esta modificación, porque esto vuelve nuevamente a la Cámara de Senadores. Entonces, nada nos sirve que diputados acá rechacen y senadores otra vez se ratifiquen, porque vamos a necesitar ya prácticamente 41 votos. Decía usted más temprano que ya se había comunicado también con diferentes líderes de bancada, de diputados y que habían dado su aprobación para poder exceptuar a los docentes de esta ley. ¿Ya pudo conversar también con algunos senadores para que también, en caso de que se dé esa actuación, también lo hagan y se allanen en la Cámara de Senadores? Y mira, si el ministro de Hacienda remite la solicitud, yo creo que el Ejecutivo actualmente tiene la mayoría de 25, creo en la Cámara de Senadores, por ejemplo, con el presidente Cachito Salomón, es decir, con todo el equipo que lo llevó. Entonces, si es el pedido del Ejecutivo, no creo que haya inconveniente, yo creo que va a ser unánime, me parece, ¿verdad? Si el Ejecutivo mismo le está solicitando, ya sería un despropósito privarle al docente algo que le corresponde. Muchísimas gracias, Silvio Píriz, representante del gremio docente. Por el momento, entonces, después de esta reunión entre profesores y también miembros del Poder Ejecutivo, primeramente los ministros, tanto de Hacienda como del Ministerio de Educación, se comprometieron a enviar documentos solicitando que excluyan a los docentes de esta ley que debe o debería tratarse o se tiene la intención de tratar ya mañana en la Cámara de Diputados. De igual forma, se mantiene la movilización docente, por lo menos hasta que se dé esta exoptuación por parte de los diferentes diputados. Por lo menos, desde la bancada de Honor Colorado ya mostraban la intención de hacerlo, así que lo más probable es que esta movilización y huelga docente se desactive recién después de mañana al mediodía. Pero, en principio, la huelga y la movilización va a continuar en absolutamente todo el país con más del 90% de los docentes adheridos. ¡Gracias!